muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde el tránsito vamos a llevarles algunas impresiones en este caso de la excepción donde están ubicadas las vacas algunos amigos han estado interesados mucho en los precios sobre cómo anda cada uno de estos templares y seguimos acá amigos siempre averiguando los precios sobre cómo está la plaza en cuanto a las vacas me cuentan algunos amigos que está a mil cada una de estas se puede tratar el precio pero tenemos a la segunda la vaca por acá son tres prácticamente que están a ese precio está la que le enseñan al inicio por fin acá esa es la cría de los hombres grates, la brindadera, el azor, el tonal el más poder que le echan a las personas cuantos partos tienen estos amigos? tres partos Pueden venir acá a buscarlo, por motivos de seguridad, porque a veces por la situación actual. Oye, esta feca la feca. Oye, hay polvo, papá. Aquí, por ejemplo, está intentando, está conveniente como toda la fecha. O sea, que vayas como de fin en el enero en adelante, ya no vas a irte por bajón. ¡Uuuuh! ¡Vamos! 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 Pues estos amigos, me cuentan por acá a 8.75 en Punta, vean? que vayan las dos rápido pero si alguien quiere comprarle sólo una como la dejaría cuál sería el precio ya sería diferente partos tiene sus tres o dos cada uno el primero y segundo parto está primero no 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 ¡Suscríbete! 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 es el ambiente que no se olvida y 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